de la alerta que ha generado la activación del volcán de fuego en los últimos días. Vecinos de las aldeas cercanas al volcán de fuego han reportado explosiones y retumbos emanados por el coloso y temen una situación similar a la del pasado junio del año 2018. Incluso los pobladores de Siquimnalá han indicado que ha caído arena volcánica, pero que hasta el momento no han recibido el boletín oficial de las entidades correspondientes. Por su parte, personeros de Conred reportan los constantes monitoreos del gigante de fuego para evitar otra catástrofe. En Amatitlán también han reportado retumbos. Por supuesto, en relación a esta actividad del volcán de fuego y a otros más, pues ya autoridades de la Conred dieron detalles de lo que se está realizando, el monitoreo constante, por supuesto, las 24 horas del día. En cuanto al volcán Pacaya, recordemos que ha generado flujos de lave y es lo que se puede observar con algunas explosiones también en horas de la noche y madrugada. La restricción está para las personas, hasta el cráter McKinney no se permite o no se recomienda que las personas puedan acercarse debido a la misma explosividad que se tiene y lo que se está permitiendo es únicamente hasta el lugar conocido como el cerro chino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!